En un mes quedará lista la modernización del libramiento periférico Paseo de la República Norte de Morelia, en el que se renovarán 2.237 árboles y arbustos, de los cuales serán derribados 1.487, es decir, 76%, y el resto serán ubicados en áreas verdes aledañas, informó Vicente Hernández Chávez, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. Es de muchos conocido que la Presidencia de la República hizo un compromiso de la modernización del libramiento norte de la ciudad de Morelia. Esa modernización contempla una serie de pasos a desnivel que van a agilizar el tráfico vehicular que viene del principal puerto del país y del Pacífico hacia el centro del país. Dijo que dicho tramo se plantarán árboles con mejores condiciones y mayor adaptabilidad, los cuales tendrán altura promedio de 3 y 4 metros. Por cada unidad eliminada se repondrían por 5 unidades, es decir, que tendríamos 2.300 hectáreas, estaríamos sustituyendo por el orden de 11.200 especies. Señaló finalmente que son 5 puntos donde habrá derribo de árboles entre la salida Salamanca y Quiroga, uno frente a la central camionera, otro en la avenida Pedregal, uno más en Lago 1, El Realito y Avenida Mil Cumbres. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.